Marta, ¿qué sucedería si Giovanni se entera? No se tiene que enterar. ¿No? Bueno, él también ha de hacer lo suyo, no sé, me imagino. ¿Cómo? Él también ha de hacer lo suyo, él casi no está en casa. Se lo esconde al marido. ¿Cómo que se lo esconde? ¿Quién se lo esconde? Ella. ¿Quién lo esconde? Tú no sabes que haya. Pues los dos andan jugando como al gato y al ratón, porque a veces esconde el marido, a veces esconde ella. Yo creo que el marido también le hace lo mismo. Lo que yo, no sabemos si realmente mi tío está haciendo algo. No sabe con certeza. ¿Quién? Mi tía. Pues yo lo voy a investigar. Aquí está Giovanni. Adelante, público, producción. Giovanni es el esposo de Marta. Yo no entiendo esta relación, de verdad. O sea, tienen dos hijos, 10 años y 13 años de edad. Si lo que los mantiene juntos son los hijos, híjole, pues qué mal ejemplo, ¿no? Y además qué mal están haciendo las cosas. Bienvenido, Giovanni. Gracias, buenas noches. ¿Cuántos años tienes de casado con Marta? 15 años. ¿Y qué los une? ¿Cuándo? Nuestros hijos, en un principio, pues, el amor. Hasta ahorita creí que... ¿En un principio, muy al principio o cuándo se terminó el amor? Pues, precisamente ahorita. ¿Cómo? No me había dado cuenta de todo lo que está pasando con mi mujer hasta este momento. ¿No te habías dado cuenta? Yo creí que todo tenía solución. El distanciamiento... Ah, ¿están distanciados? Exactamente. El distanciamiento empezó hace cinco años. ¿Y qué hicieron para que ese distanciamiento no fuera creciendo y se convirtiera en un abismo entre ustedes? Te soy sincero, yo me la paso trabajando. Intento darle lo mejor a mi familia, porque cuando nos conocimos, su familia de ella siempre me menospreció. Entonces, ¿tú te como que concentraste en ser mejor empleado en tu chamba, mejor proveedor y quién sabe qué, y te olvidaste ser mejor marido? ¿O te olvidaste esta relación de pareja que tú decidiste tener con Marta? No, claro, claro, pero... No creo que el trabajar por la familia sea algo malo. No, pero él... Yo no lo he dicho así. Sí, simplemente que yo creo también que por algo existe la palabra balance. Y ahí es donde tiene que entrar. Sí, a ver, si mi relación ya cayó en el tedio, si ya hay una grieta, ya no digas un abismo, ¿eh? Entre mi pareja y yo. Paso más tiempo trabajando, no pasamos mucho tiempo juntos. Cuando estamos juntos, estamos discutiendo y demás, Irene, pues me voy a terapia. O sea, salgo de dudas juntos o separados y luego... O separados y luego terapia juntos y tomo decisiones inteligentes y maduras. No dejo que esto siga creciendo, que se vaya para todos lados, que el agua se desborde y que se vuelva insalvable. ¿Cierto? Así es. Y yo creo que no hay peor soledad que la soledad acompañada, que muchas veces las parejas cuando dejan de conectarse y de comunicarse sienten. Estás allí, pero no estás. Y a veces el trabajo es la vía o la fuga perfecta para no estar, ¿no? En un lugar en donde no te sientes amado, en donde ya no hay conexión y en donde a lo mejor el conflicto es lo único que prevalece y entonces mejor me voy a trabajar. Es bastante común que los hombres privilegien el tema de ser proveedores por la cultura, ¿no? Que nos dice que un hombre es valioso en la medida en que sea un buen proveedor y una mujer es valiosa en la medida en que sea una buena madre o ama de casa. ¿Cómo detectar estas pequeñas grietas o fracturas que se van dando en las relaciones? ¿Cómo las podemos frenar? Porque yo creo que inclusive el éxito de una buena terapia nos puede llevar a cuando menos estar claras de las decisiones que vamos a tomar para que no andemos dando palos de ciego y luego después nos arrepintamos y resulta que algo que se pudo haber arreglado de una forma bien civilizada y simplemente platicando, poniéndonos de acuerdo, termina en guerra, ¿no? Claro. Mira, yo creo que algo muy importante es no dar por hecho. Cuando pensamos que las relaciones de pareja van a funcionar porque ya nos casamos o porque ya tuvimos hijos o porque ya compramos una casa, es uno de los peores errores. Las relaciones se tienen que estar cultivando constantemente. Este dicho así tan trillado, ¿no?, de que hay que regarlo como una plantita. ¿Es cierto? Es real. Claro. O sea, el amor, la relación de pareja se tiene que estar atendiendo constantemente y también actualizando porque la persona con la que te casaste hace 5 o hace 10 o hace 20 años ya no es la misma que hoy. Entonces, irnos actualizando en cuanto a qué expectativas tengo, pero también un crecimiento personal, individual, que me haga ser feliz de manera individual. Creo que esto es bien importante, ¿no?, Marta, que también cada quien debemos de tener nuestra propia vida personal llena, ser felices independientemente de lo que vivo con mi pareja. Entonces, sí, por un lado es el trabajo individual y personal. ¿Cómo detectamos que la relación se está fracturando cuando de repente estoy con alguien que siento ajeno a mí? Esta idea de ya no es el mismo de antes, ¿no?, pero ¿en quién se convirtió? ¿O a quién me convertí yo? Porque de pronto estamos con una persona desconocida, cuando ya no nos reímos juntos, cuando ya no tenemos actividades que nos emocione compartir, por ejemplo, y que el único centro de atención o lo único importante en la vida sean los hijos, cuando la conversación solo gira alrededor de los hijos, cuando ya el nosotros ha desaparecido para convertirse en... pues simplemente somos dos roomies que vivimos juntos, pero también cuando se pierde la pasión, la atracción, el deseo, pues es un foco rojísimo de que la relación se está perdiendo como tal. Hay que hablarlo, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. La terapia es una ayuda, pero tampoco es mágica. Y entonces se requiere sobre todo de la decisión y la voluntad de ambas partes para poderlo trabajar y restablecer o poner aún mejor, ¿no?, en un mejor contexto a la relación cuando se ha decidido continuar juntos, cuando hay más cosas por las que estar que por las que no estar. Claro, Giovanni está, o sea, como entraste Giovanni, me sorprende porque así has permanecido, estático, y eso me da a pensar que así seguramente será tu vida, tu relación con Marta, o sea, indiferente, no se han volteado a ver, no se han dirigido la palabra, este, tú estás como catatónico, como desconectado totalmente de todo, Giovanni, y eso sí es preocupante, porque entonces, ¿qué estás haciendo en esa relación? ¿Y por qué estás en esa relación? Principalmente ahorita por mis hijos. Ajá, o sea, le estás enseñando a tus hijos lo que no debe ser una relación, porque ellos están viendo su comportamiento, su falta de amor entre ustedes, la falta de comunicación también entre ustedes, o sea, el ambiente en las familias donde no existe el amor se siente. Esa energía se palpa, es, o sea, pudi... es como densa, ¿no? Les ha pasado que de pronto entran a lugares que dicen, ¿qué pasa? O sea, como que me dio hueva aquí, me dio una flojera espantosa, sales como pesada, como si te hubieran, no sé, quitado la energía. ¿Han sentido eso? Sí. Son esas energías densas que absorbemos, porque somos energía. Entonces, ¿qué realmente, Giovanni, qué estás haciendo ahí? O sea, si hay una mínima posibilidad de que las cosas entre ustedes se resuelvan, ¿por qué no van a terapia? ¿Por qué no lo dejan así pasar? Las cosas no se arreglan solas, ¿eh? Tal vez lo que pasó fue que desde que nos casamos, yo me enfoqué mucho en el qué dirán. Y ahorita... ¿En el qué dirán de qué? Su familia. En un momento su familia siempre dijo que yo no la merecía, que era un bueno para nada. Entonces, quise superarme de esa manera para demostrarle a los demás, a ella también, que realmente yo la merecía, que yo la amaba. Pero no hiciste nada. Todavía te amo. Pero con todo esto que está pasando, te desconozco. Si me quisieras, no te desaparecerías, o sea, luego no llegas. Me desaparezco porque necesito trabajar. ¿Para qué? Para ti, para los niños. Sí. ¿Estás pensando en ellos? Claro. Veniste a exhibirme, ¿tú te das cuenta cómo estoy quedando yo? ¿Cómo estás quedando? Como un poco hombre, traicionado. No. ¿Tú te sientes así? Sí. Fíjate que no, yo ni siquiera me preocuparía por eso. Más bien, sí voltearía a ver mi relación y muchas cosas que no tengo, que me hacen falta o que le hacen falta a mi pareja. Porque yo no puedo definirme como persona de acuerdo a cómo me ven los demás. Sería un gravísimo error. Imagínate estar pendiente. Ay, voy a ponerme hoy tacones dorados. Ay, ¿qué van a decir? ¿Que de dónde vengo? ¡Ay! No, mejor me los voy a quitar. Me voy a poner unos rojos. No, hombre, menos. Rojos no. Se ven más vistosas. No. O sea, no podemos funcionar. Entonces, no saldríamos a ningún lado, creo yo. No podríamos dar ningún paso. No podríamos tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, Irene. Y ser tú mismo. Nada. Creo que es algo muy importante. Seríamos un disfraz, un personaje. Que desde el principio tuviste problemas por el que dirán, por la opinión de la familia. Y hoy te vuelve a preocupar, 20 años después, o el tiempo que lleven juntos, te vuelve a preocupar lo que va a decir el público, lo que vamos a opinar, cuando lo verdaderamente relevante es que tú te conectes contigo y sepas que tu calidad de hombre no depende del comportamiento de tu esposa para empezar. Que tu virilidad no tiene nada que ver con eso. Que tu integridad como persona tiene que ver con tus propios valores, con que seas congruente y coherente. El tema es cuando eres coherente, o según tú, pero por lo que los demás digan de ti, piensa qué piensas tú de ti. ¿Qué quieres tú de ti? ¿Y qué quieres de una relación a la que también tú has abandonado? O sea, ambos abandonaron la relación. Decidieron darse por vencidos. Y creo que no hay peor cosa que la indiferencia entre dos personas que en algún momento se amaron. Y yo les invitaría a recordar por qué se casaron. ¿Cuál era el sentimiento que los llevó a tomar esta decisión? Independientemente de lo que la familia opinara. Y que basados en eso, vuelvan de verdad a tener esta conversación y decir, ¿todavía queda algo de aquello? ¿Y para qué quisiéramos continuar juntos? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo yo puedo hacerte sentir a ti importante? Y viceversa. Pero también cada uno decir, ¿qué tengo que hacer yo para ser mejor persona? Para quererme yo más también y poder pedir que me amen. No podemos ser amados si no nos amamos a nosotros mismos. Y tampoco podemos dar lo que no tenemos. Y yo creo que te estás de verdad, Marta, distrayendo donde no deberías. Cuando te puedes concentrar en lo que sí deberías y te puede dejar mucho, que son tus hijos, que es tu relación con tu marido, tú misma, tomar tiempo para ti, no sé, muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!